A finales de año la calle Luis Navia Osorio desaparecerá. El tráfico rodado no tendrá acceso ya que será una ampliación del Parque Alfonso X que quedará unido a las oficinas de urbanismo. Los alrededores también estarán conectados por una senda ciclista. Son carriles bici puros y duros que darán una conexión prácticamente total a la población de Pola de Siero para los ciclistas e intentaremos hacerla en el menor plazo posible con las menores molestias para los vecinos. A día de hoy daremos comienzo a las obras y poco a poco a lo largo del mes iremos aumentando el personal. La previsión es que los trabajos duren 10 meses. Esta conexión peatonal y ciclista llegará hasta la zona este donde se sitúa el auditorio y el polideportivo. El objetivo es cambiar el modelo de movilidad en la Pola. Siendo referencia también en el respeto y el cuidado del medio ambiente, en la movilidad sostenible, más espacios peatonales, aceras más anchas, carril bici, renovar servicios también. La obra cuenta con un presupuesto importante de 2,7 millones de euros, la mayoría a cargo de fondos europeos y forma parte de un proyecto nacional del Ministerio de Transportes para implantar zonas de bajas emisiones por toda España. Gracias. Gracias. Gracias.